Nosotros allí acompañando a todos los capitalinos en su retorno a sus casas. Como decía la nona lo cortés, no quita lo valiente. El patrullero de la policía, Eduard Alvarado, se convirtió en el héroe de esta jornada durante esta tarde de emergencias. Este uniformado rescató a un motociclista cuando era arrastrado por la corriente. ¿Qué detalles le entregó sobre lo ocurrido, don Andrés? Cuéntenos. Pues Jonathan, fue un momento donde el patrullero Alvarado asegura que literalmente le salvó la vida al motociclista. Justo en el momento en el que era arrastrado por la corriente en medio de la emergencia. El patrullero Eduard Alvarado narró a City Noticias el angustioso momento en el que rescató a un motociclista. Que había caído de su vehículo y era arrastrado por la fuerza del agua en medio del aguacero. En esos momentos, pues, el desespero del ciudadano al ver que se lo estaba tratando ya la corriente, pues, al vernos que le estamos colaborando, pues, muy agradecido al hombre. El motociclista se aferraba a su vehículo mientras que el agua seguía bajando por la carrera 94. Su compañero y otros dos ciudadanos lograron poner a salvo al hombre y a la motocicleta. Estamos para colaborarles, igualmente, pues, prestos para cualquier ocasión y cualquier servicio que tenga la comunidad. Estamos para servirles. Después de la emergencia y mojado hasta el casco, el patrullero Alvarado siguió con su labor de ayudar a las personas a cruzar la calle en medio de la inundación y agilizar el paso vehicular ante la afectación de los semáforos. Y aunque este fue uno de los puntos más críticos en materia de movilidad durante la emergencia por las fuertes lluvias en Bogotá, el patrullero continuó con su labor de agilizar el paso en este sector.